El problema es que Ser Post está de huelga, de huelga indefinida, y la presidenta de su directorio, la señora Yanina León Castillo, nos explica esta situación que, por supuesto, afecta a todos. Señora León, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué se ha ido a huelga indefinida? No es la primera huelga del año, de lo que va del año. Ya Ser Post ha estado en huelga antes, me parece. No. O a finales de la... Por esta época del año pasado. Exactamente, eso sí es cierto. Así que Navidad parece una buena época para irse de huelga. Lamentablemente es la decisión de uno de los tres sindicatos que tenemos en la empresa. Pero quisiera empezar mencionando el rol de la empresa, de Ser Post, que si bien es una empresa pública, tiene personería jurídica y en ese sentido es autosuficiente en sus ingresos y tiene que además atender servicios postales de naturaleza social. Es decir, personas que viven en la Amazonía o que viven en frontera, a ellos llegamos nosotros, aunque eso cueste más, aun cuando la competencia no esté dispuesta a repartir. Yo entré a Ser Post en septiembre del año pasado en medio de la huelga y esa huelga que duró cinco semanas se resolvió por un pedido extraeconómico, oficialmente económico, de verdad, digamos. Y ahora estamos en la misma situación. ¿Qué reclama el sindicato que ha fomentado la huelga? Sí, porque digo, en el marco legal no se pueden hacer incrementos o negociar siquiera mejoras salariales. Formalmente ellos aluden a temas que tienen que ver con que un trabajador fue reasignado y no se le está pagando el pasaje, pero no hace reparto. Entonces, Ser Post no puede estar pagando el pasaje a personas que no cumplen esa función. O piden el desayuno a 2014, porque están hablando del pliego, el 2014 no fue atendido en el sentido de que debía haber incrementado su valor, tienen desayuno en la empresa. Entonces, ellos querían una mejora, se aceptó la mejora desde octubre del 2014, entonces lo quieren hacer retroactivo, pero no hay forma de retroceder el tiempo. ¿Pero cómo se van a comer un desayuno que ya se... Así como tú lo acabas de decir, tal cual, pero ellos lo que quieren es que se le dé. O sea, tú puedes comprometerte hacia adelante, resolver el tema del desayuno. El primer punto de ese pliego que han presentado al ministerio es, dame el dinero que corresponde a eso. Si es una condición laboral, no le puedes dar el dinero. ¿Estamos ante una suerte de chantaje? No quisiera ponerlo, tú lo has dicho, pero déjame decirte que en realidad nosotros lo que hemos venido trabajando desde que yo entraba al directorio con este directorio de cinco profesionales, que no somos de tiempo completo, cada uno tiene sus responsabilidades, y que vamos dos veces por mes, pero que hemos tomado muy en serio los lineamientos de esta empresa que hemos encontrado con problemas, observada por Controlería, con una serie de vicios, también usos y costumbres dentro de la empresa, en la planta, en el personal. Hemos trabajado en este aspecto durísimo en cuanto a salarios. Y antes de que empiece todo este tema de huelga, hemos conseguido un aumento de salarios de 13% en promedio, negociado con Fonafe, en un contexto en el cual no se tienen incrementos salariales en el sector público. En ese sentido, creo que eso se debe reconocer, y en ningún momento, ninguno de los sindicatos ha dicho, ya tenemos un incremento promedio de 13% trabajado desde el directorio y que no lo habíamos pedido. Y entonces lo que están pidiendo ellos es un bono, y nosotros ya hemos conversado con ellos, y ellos están pidiendo un bono extraordinario, inmenso, y lo que hemos ofrecido desde nuestro modu propio, y quisiera que lo sepan también todos los trabajadores de las bases, es 1.200. Entonces estamos ofreciendo el aumento promedio de 13% que va a su sueldo, por tanto va a sus gratificaciones, a su CTS, a su retiro, etc., y no un bono que te dan una sola vez y luego se evapora. Y además estamos ofreciendo un bono de 1.000, más bien una gratificación extraordinaria le llamamos, de 1.200 soles por trabajador. Bueno, eso es un montón de plata para el sector público además, señora León. Pero, ¿qué visos hay de que esto se resuelva? Yo lo dije en la introducción, esta es una época especialmente sensible, la gente está esperando paquetes. Exactamente. Esa es la labor del correo, hoy la gente ya no manda cartas, manda cosas, ¿no? Exactamente. Y hay que decirlo, ser posta hace una labor importante. Exactamente, gracias. Acá los chicos, todos mis compañeros de trabajo me estaban diciendo, pregúntale cuánto llegan mis revistas, pregúntale cuánto llegan mis collares, pregúntale cuánto llegan. Si la señora León los pudiera contestar sería magnífico, pero no duro que tenga la respuesta. Bueno, nosotros tenemos tres grandes grupos de productos, ¿no? El correo tradicional, las cartas, las postales, que sostiene clave a nivel mundial. Así es. Por todos los medios alternativos electrónicos, sobre todo. Tenemos el correo empresarial, atendemos a las empresas compitiendo con las otras empresas, con los couriers, para poder llevar las comunicaciones de Sunat a cada uno de los clientes en todo el país, etc. Y tenemos el correo filatélico, porque a pesar de todo hay gente que cree, que hace esta labor y que es muy elogiable. Tenemos correo internacional, tanto en términos tradicionales como empresas, sobre todo tradicionales. Entonces, toda esta paquetería que se menciona, efectivamente, no se va a perder. Yo estoy segura de eso, porque en el directorio, ayer casi hasta la medianoche, hemos sesionado, perdón, para garantizar que esta carga se agilice en la medida y lo posible. Claro, porque me imagino que tampoco tienen espacio para guardar todo lo que va llegando, ¿no? Y hemos tenido que cerrar algunas oficinas chiquititas, pero como parte de la estrategia, porque no tenemos trabajadores y los pocos que teníamos ahí los hemos reasignado para agilizar la atención en los rubros más pesados. ¿Hay alguien que esté recibiendo correo en estos días o la huelga es total? No, no, no. Hay oficinas que están operando, sobre todo las oficinas medianas y grandes. Las que no están operando son oficinas que solo hacían expendio. Esas no pueden operar porque solo tenían uno o dos trabajadores. Si alguien necesita algo que ha venido por correo, que sabe que llegó a Lima, porque fácil rastrear el paquete, pero que no le llega a su casa y lo necesita con urgencia. Como el caso de Joe Oliveira. Sí, sí, definitivamente lo que tenemos ahí es un seguimiento de la carga y estamos tratando de convencer al sindicato a regresar lo más pronto posible. Yo no quiero entrar en detalles, pero estamos negociando con dirigentes que en muchos casos tienen una agenda propia, ¿no? Dirigentes que tienen incluso problemas judiciales y que entonces esta huelga puede generar algunas validaciones de liderazgo, supongo yo. Pero nosotros estamos ofreciendo un aumento de salarios como no se ha dado en la historia de Ser Post, alrededor del 13%, repito, más 1.200 soles. Sector público y porque hemos puesto la casa en orden desde que hemos llegado y hemos tratado de generar ingresos. Y eso es algo que queremos que entiendan los trabajadores para que podamos volver al ritmo normal e introducir las mejoras. ¿Se tiene en planes alguna medida de emergencia en caso de que las negociaciones se hilataran? Es decir, ¿se contratan empresas privadas que ayuden? Empresas privadas todavía no hemos considerado ponerlo en acción, pero sí estamos contratando a personal adicional. Déjame decirte yo que en mi tiempo completo soy profesora de otros cursos como economía laboral, hubiera pensado que era más sencillo, ¿no? A pesar de que no hay mucho empleo, es un poco complicado por la especialización que ello requiere. Exacto. ¿No parece fácil ir a dejar paquete? Hay que conocer las zonas, saber la ruta. Bueno, y la clasificación. En operaciones la clasificación para que la correspondencia llegue en el momento. Y además porque dentro de la planta, personal que no es nuestro, Dirandro, tiene que hacer su labor, por supuesto. En esta huelga hemos visto escenas, lo tenemos filmado en video, menos mal, probablemente por la desesperación de que haya gente que sí está trabajando. Ha habido ataques, ustedes lo pueden ver en las noticias. Ustedes creo que también lo han reportado. Trabajadores sindicalizados en huelga que están tirando huevos incluso a personas que no son de nuestra planta, que entran a hacer su labor como personal de Dirandro, o ser una señora gestante. Y entonces también nosotros apelamos a la comprensión, a la seriedad. Y en ese momento el Ministerio de Trabajo no solo ha declarado improcedente, sino ilegal la huelga. Ayer la declaró ilegal. Entonces esperaremos los plazos convenientes, pero si no continuaremos con el plan de contingencia y continuaremos con la contratación de personal porque tenemos que atender prontamente al público. Muy bien, señora León, se trata de un servicio fundamental en el día de hoy, el correo. Y hay que confiar en que las personas tienen que traer nuestra correspondencia y nuestros paquetes a salvo a nuestro domicilio. Es un derecho, además es un servicio por el que se para. Además porque nosotros no solo atendemos eso, sino atendemos a micro y pequeños empresarios. Tenemos la exportación, tenemos correo electrónico, perdón, comercio electrónico. Y entonces todos esos rubros son muy importantes. Las comunicaciones de las empresas, especialmente del sector público. Y pésima fecha para entrar en huelga. Apelamos por eso primero al público, agradeciendo de antemano su comprensión. Y vuelvo a mencionar, las mejoras que hemos hecho son insuperables en términos históricos. Y apelamos a los trabajadores, sobre todo a las bases, que se enteren que hay este incremento. Porque parece ser que están manejando otras cifras. Y por eso es mi interés por haber salido directamente a decir esto a nombre del directorio y de la gerencia. Muy bien, señora León. Suerte entonces con la negociación, porque eso será suerte para todos los demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!